Hola amigos, mi nombre es Yersinio, soy guía, trabajo aquí en Machu Picchu, una de las nuevas maravillas del mundo moderno. ¿Quieres saber cómo se realiza una visita con guía aquí en Machu Picchu? Acompáñenme y visitemos uno de los lugares más espectaculares del mundo. Lo primero que debemos saber es que la visita a Machu Picchu está obligatoria con un guía de turismo. Esto ayuda a que la experiencia del turista sea mucho más placentera y los guías estamos encargados de preservar el centro ecológico, así como la integridad de todos los turistas que nos visitan. El servicio de aquí en Machu Picchu incluye el recojo en la estación de tren donde ustedes llegaron desde la ciudad del Cusco. Ahí es muy fácil reconocer a la persona que los esperará, estará identificado con una bandera o una identificación de la agencia de viajes. Luego abordaremos el bus que nos llevará directamente hasta la Yachta Inca de Machu Picchu, donde nos encontraremos con nuestro guía respectivo. En la puerta de Machu Picchu nos encontramos, nos agrupamos con nuestro guía. El guía tiene que estar identificado con su carnet visible. Luego hacemos el servicio de visita a Machu Picchu. Existen dos formas para poder realizar la visita. Una es en compartido o un servicio privado. El compartido es una reunión de diferentes personas de diferentes nacionalidades. El servicio privado es una reunión de solo un grupo de amigos o la familia. Una vez reunidos con nuestro grupo en la puerta de Machu Picchu, damos las respectivas explicaciones e indicaciones de la nueva reglamentación para visitar Machu Picchu. Y luego todos juntos ingresamos a disfrutarla. Para poder iniciar nuestra visita, tenemos que ascender ahora unos 15-20 minutos hasta la parte más alta, el lugar denominado la Casa del Vigilante. Ahí vamos a tomarnos las fotos panorámicas, la foto clásica postal de Machu Picchu. Un guía de turismo no puede ingresar a Machu Picchu con más de 15 personas por grupo, luego iniciar el recorrido por los lugares más importantes. El primer tramo viene a ser la subida hacia la Casa del Vigilante, 15-20 minutos para tomar las fotos espectaculares. Esta es la zona más alta de todo el centro ecológico, donde los turistas se toman la foto clásica postal. Aquí daremos un tiempo determinado para poder disfrutar de las fotos y luego continuar nuestro circuito. Ya estamos en la Casa del Vigilante. Este es el lugar para poder tomar las fotos clásicas postales. Ahora les voy a dar unos minutos de tiempo libre para que puedan disfrutar de este paisaje. Una vez terminadas las fotos clásicas postales, comienza el recorrido por la ciudad, la Yachta Inca de Machu Picchu. Existen dos rutas alternas para poder disfrutar un poco más, la Puerta del Sol y el Puente Inca. Eso lo hacen de forma individual, excepto que contraten un guía privado. Mientras se avanza en el circuito, nunca se puede retroceder. Es una sola vía. Por eso la visita es pausada, disfrutando de las fotografías y resolviendo las dudas que tenga el turista. En el circuito se visitan los lugares más importantes de esta ciudad. El Templo de Sol, el Templo Principal, el Templo de las Tres Ventanas, el Intihuatán, la Roca Sagrada. En su momento, esta ciudad fue un centro administrativo, religioso, astronómico, con todas las funciones. Entendamos que en la Concepción Anida los incas rendían culto a lo que es naturaleza. Por eso hicieron una mesa ceremonial donde se debió realizar rituales, ofrendas, principalmente para las deidades naturales que tenían en su momento. Las piedras fueron encajadas unas a otras solo bajo la técnica del machimbrado. En este caso viene a ser la pieza que de arriba y la pieza de abajo en cóncavo y en convexo y de esta manera poder resistir mejor los movimientos telóricos. Por supuesto que el paso del tiempo tuvo su fruto y aquí tenemos una parte de la fractura de la construcción. El paso del tiempo, raíces de los árboles, filtración de agua y algunos movimientos telóricos hicieron parte del daño a la construcción de Machu Picchu. Dentro de la yacta de Machu Picchu tenemos el ingreso para dos montañas, montaña Machu Picchu, montaña Huayna Picchu. Hay que reservar el ticket con tiempo anticipado, meses anticipado. La visita a estas montañas con guía es opcional. Si quieres hacerlo con un guía, lo contratas de forma privada. Alrededor de Machu Picchu tenemos muchas construcciones. La que sí podríamos resaltar frente a todas es el Intihuatana o el lugar denominado Reloj Solar. El Intihuatana es un lugar muy misterioso. Por supuesto, muchas personas acreditan que es un lugar para tomar energía. Es el lugar más energético de toda esta ciudad. Estamos en un lugar denominado Intihuatana. Estamos en el punto más alto donde se ubica el Reloj Solar. El Reloj Solar viene a ser principalmente el lugar donde se hizo la observación del movimiento del sol en su tránsito en el cielo. Por supuesto que tuvo una función astronómica y a la vez religiosa. Intihuatana es el único lugar que tenemos en todos los centros arqueológicos. Lamentablemente, cuando llegó la colonización, se dañaron algunos lugares por extirpación de islatrías. Y de esta manera, aquí al no haber destruido nada, es la única intacta y original. La visita de guía en Machu Picchu se puede realizar en diferentes idiomas. Definitivamente, los más solicitados son español, castellano o el inglés. Pero si deseas en algún idioma alternativo, tienes que contratar un guía privado. El servicio de guía privado o compartido nos realiza el mismo circuito. Hay lugares opcionales que también se llega, como son el Templo del Cóndor, las fuentes de agua, la sonda industrial, que son visitas dentro del parque que ya son complementarias. El lugar que nos encontramos en este momento se llama la Roca Sagrada. Y esta roca fue labrada, trabajada con la forma de una montaña que está en la parte posterior. Los incas, así como todas las culturas, dentro de su cosmovisión tenían deidades. Y una de ellas era la Pachamama, la madre tierra. Aquí en Machu Picchu, aparte de ver templos, construcciones y toda la maravilla que tenemos, tendremos la oportunidad de ver un paisaje espectacular. Flora, fauna, dentro de los que vamos a mencionar, por ejemplo, el oso de anteojos, venados, lagartijas y principalmente en la fauna representativa aquí tenemos la llama, flores como las orquídeas y algunas otras plantas diversas que tenemos. Según turistas que han visitado anteriormente en Machu Picchu, indican que este lugar es muy mágico y misterioso y se van revitalizados de vida. Y exactamente eso es, un lugar muy energético. Al final de la visita con un guía en Machu Picchu, tendremos una idea cabal de lo que fue o por qué se construyó Machu Picchu en este lugar. Aparte el guía, al momento de salir, podrá registrar que todos los turistas hayan recorrido la ciudad y que estemos sin ninguna complicación para nuestro retorno. Bueno amigos, es momento de despedirnos. Ya saben que la mejor opción de disfrutar esta maravilla es con un guía turístico. No se olviden que los espero. Hasta la próxima. ¡Chao!